Muy buenos días y bienvenidos a este Forunir Construyendo Bienestar, Manejo del Estrés en Tiempos de Crisis. Un evento que da continuidad a uno que ya se celebró en el mes de septiembre en Ecuador, en Quito, en el que hablamos precisamente de eso, de promocionar y fortalecer la salud mental a través de la educación, la intervención y la prevención. Queremos hablar de cuestiones claves en un momento en el que sin duda Ecuador vive un momento complicado en un contexto de crisis energética, de problemas de seguridad y por eso queremos responder a preguntas como qué debe tener en cuenta un profesional ante los problemas de estrés que cada vez sufren más los ciudadanos, cómo afecta todo esto a la ciudadanía, cómo podemos ayudarles a gestionar ese estrés, también qué se puede hacer desde las instituciones, también en colaboración con instituciones públicas y privadas para ayudar a los ciudadanos. Queremos hoy aquí en este foro ofrecer herramientas y soluciones útiles a los ciudadanos y también a los profesionales porque sin duda la investigación científica ha demostrado que el estrés actúa como un enemigo silencioso que conduce a graves consecuencias como por ejemplo enfermedades cardíacas u otras dolencias. Así que vamos a entrar en materia pero antes recordaros que podéis participar con vuestros comentarios, vuestras preguntas a través del chat. Ya nos saludan muchos, saludo por aquí nos decía Beatriz, Angelita, Brenda, María de Lourdes, muchísimas gracias a todos los que ya nos saludáis a través de ese chat y os invito a que podáis participar con vuestros comentarios y vuestras preguntas. Y ahora sí, saludo ya a nuestro primer invitado de hoy, Gabriel Ordoñez, que es director nacional de estrategias de prevención y control para enfermedades no transmitibles, salud mental y fenómeno socioeconómico de las drogas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Gabriel. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto poder participar con usted en este importante foro. Bueno, pues yo creo que ya estamos todos deseando escuchar su ponencia, así que le doy la palabra y todo suyo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Espero que me puedan ayudar ya compartiendo la presentación. Mientras se coloca la presentación, pues bueno, ya me han presentado, soy psicólogo clínico, tengo una especialidad, una maestría en gestión de riesgos y desastres, y aparte de eso he hecho una especialización internacional en psicología de las emergencias. Así que mi presentación del día de hoy va a estar bastante orientada hacia lo que es la ansiedad, que si bien es cierto, la ansiedad es un gran paraguas, este paraguas se manifiesta de diferentes maneras en diferentes escenarios y muy en particular en el tema de los cuidadores o en los primeros respondientes, en donde este paraguas se manifiesta en lo que Finley denominó la fatiga por compasión. Y desde ese paraguas nosotros vamos a ir analizando un poco cuáles serían las técnicas de cuidado y autocuidado emocional que no solamente los primeros respondientes deben de realizar, sino realmente todos los seres humanos para poder mantener un equilibrio en este día a día, ¿no es cierto? Ya la OPS o OMS en el año 2000 o a inicios del 2000 preveía que durante la década que estamos viviendo, el 2020, la ansiedad y la depresión iban a ser principalmente los causantes de muchos retiros laborales y de muchas afectaciones y hoy por hoy los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que más del 80% de las atenciones que se reciben tanto en la práctica pública como en la privada están precisamente dadas en estos dos escenarios, ansiosos o depresivos. Si me ayudan por favor con la siguiente. Bien, Finley fue quien definió el término de fatiga por compasión. Básicamente él establece que esta fatiga por compasión es otra forma de fatiga que está dada básicamente por el interés sucinto que tiene la persona a poder ayudar a los demás. O sea, las personas que tenemos, digamos, este deseo o esta buena voluntad de querer asistir a los otros, pues siempre nos dicen por lo general que nosotros tenemos que ser empáticos, ¿no? Que no significa ser simpáticos, ¿no? O sea, la empatía entendida como el hecho de podernos poner en el lugar del otro. Y para eso, para yo poderme poner en el lugar del otro, yo tengo que necesariamente abrir mi corazón y al abrir mi corazón yo también expongo mis propios sentimientos y eso me hace una persona vulnerable, ¿no? Vulnerable a todo el dolor del otro, ¿no? Y obviamente nosotros, el ser humano, no somos máquinas, no somos robots, aunque la fatiga por compasión puede llevar en algún momento, hay dos polos en esta fatiga por compasión y es que en algún momento la persona pudiera deshumanizarse, ¿no? Y mecanizarse y ya no ver pacientes y no ver prácticamente números, historias clínicas. Y por otro lado, la característica fundamental de que es el hecho de que nos sensibilizamos al punto de estar predispuestos, abiertos al lloro continuo, a un nudo en la garganta, a un no saber qué hacer, a un sentimiento de impotencia. La siguiente, por favor. Los grupos de riesgo de esta fatiga por compasión, pues precisamente son todos aquellos profesionales que están vinculados de manera directa al dolor del otro, ¿no? Entonces, a este grupo normalmente se lo conoce como los primeros respondientes, aquellas personas que son las primeras en acudir cuando sucede una emergencia, un desastre, una catástrofe, ¿no? Y que estamos sujetos a todos los días poder estar constantemente tocando el dolor y toda la acción que nosotros realizamos siempre va a estar vinculada a lo que hago o lo que dejo de hacer salva o no salva la vida de una persona que está bajo mi responsabilidad, ¿no? El hecho precisamente y la frustración que genera también el hecho de dar todo, toda la ciencia, toda la técnica, toda la experiencia que pueda tener y darnos cuenta de que humanamente, habiendo hecho todo lo humanamente posible, igual las personas fallecen, ¿no? Era un sentimiento que durante el tema de la pandemia era muy recurrente en el profesional de la salud, ¿no? Bueno, hacíamos todo para salvaguardar la vida de las personas y lastimosamente igual las personas se iban porque no sabíamos cómo esta enfermedad o esta pandemia había venido y cómo se desarrollaba. Bien, la siguiente, por favor. Algunos signos y síntomas que son característicos y propios de la apatía por compasión y que se comparten con los trastornos de ansiedad en términos generales, ¿no? A nivel somático, pues tenemos obviamente el agotamiento físico, tenemos la variación de peso corporal, ¿no? Hay una tensión muscular normalmente hacia la parte cédrico-dorsal, hay un dolor intenso, dolores de cefalea, ¿no? Esta cefalea que normalmente se ubica a nivel frontotemporal, ¿no? Que tiene que ver más bien con la tensión ambiental y que se debe de discriminar respecto de la hipertensión o el dolor de cabeza por hipertensión o aumento de la tensión orgánica, ¿no? Muy probablemente se va a presentar taquicardias, va a haber una disminución también del sistema inmunológico y por tanto quien padece la apatía por compasión al tener el sistema inmunológico deprimido vendrán enfermedades oportunistas y constantemente estará vinculado a procesos virales o alérgicos. Por otro lado, también vamos a tener dentro de la dimensión psicológica una sensación o un sentimiento de indefensión, ¿no? De quién cuida al cuidador, quién me cuida a mí, yo estoy haciendo todo, pero quién me cuida a mí, ¿no? Habrá sentimientos de culpa como los que he mencionado, hago todo lo que la ciencia, la técnica y la experiencia me permiten, pero obviamente igual la persona al final fallece, se muere, se deteriora su condición de salud, ¿no? Hay esta anedonia, esta característica de pérdida de placer, de cosas que normalmente hago, va a haber trastornos del sueño y esto es algo que yo siempre suelo decir, la experiencia y la bibliografía nos dicen que cuando el sistema nervioso está comprometido, se encuentra irritado o previo a una situación de una crisis, normalmente la persona va a empezar a tener trastornos del sueño y el insomnio es uno de los primeros síntomas que debemos aprender a regular, sea desde la higiene del sueño, sea con ejercicios de relajación y respiración a nivel terapéutico y cuando esto no funciona, pues la derivación inmediata al médico psiquiatra para que con inductores del sueño se pueda regular, porque si esto no se regula, es el umbral, es el antecedente a una situación crítica. Por otro lado, pues habrá también sentimientos de baja autoestima y sentimientos de incomprensión. A nivel social o dentro de la dimensión social, pues habrá irritabilidad, habrá una actitud pesimista, se verán afectadas nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares y de hecho, esta fatiga por compasión y las características propias de los primeros respondientes eleva significativamente que las personas que están trabajando o laboran en estos espacios, por lo general tienen altos niveles de divorcio, hay una fuerte intencionalidad suicida. Hoy por hoy hemos visto, por lo menos en mi país, ha habido un aumento del suicidio en términos generales y ha habido un aumento del suicidio particularmente en los profesionales de la salud. Entonces, por todo esto, los primeros respondientes somos altamente vulnerables. La siguiente, por favor. Nosotros cuando tenemos esta fatiga por compasión, que un poco más técnicamente se puede definir como esta ansiedad de tipo secundaria por un hecho traumático, por un contacto traumático con situaciones altamente tensionantes, pues la persona que la padece puede tener esto de la reexperimentación, del hecho traumático, hay una inhibición, un entumecimiento psíquico o se puede presentar también la hiperactivación de la persona. Yo recuerdo que cuando recién ingresé a trabajar en psicología de intervención en crisis, psicología de emergencia y los primeros pacientes que yo pude atender fue precisamente un bombero que había ido, o que había podido ayudar a la explicación y rescate de una persona que había tenido un accidente de tránsito y la persona cuando llega al accidente y toca para revisar los signos vitales de la persona que estaba frente al vehículo, en el vehículo manejando, la mueve y se le cae la cabeza de la persona y se le queda en las manos. Este hecho fuertemente traumático, pues lo llevó a él, a este embotamiento, entumecimiento psíquico, no podía trabajar ya como bombero, se tuvo que realizar obviamente una intervención psicoterapéutica que duró seis meses, me parece mínimo seis meses, hacia un año, hasta que la persona pudo sanar el evento y por consiguiente pudo volver a su trabajo y a lo que realizaba como bombero. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Hay que hacer una diferenciación, obviamente, entre el estrés traumático secundario o conocido como patía por compasión, respecto del síndrome de burnout, ¿no? Entonces, el estrés traumático secundario, en su nombre mismo lo indica, un estrés o una ansiedad generada precisamente por el estilo de trabajo que se realiza, ¿no? Y que está vinculado a situaciones intensas, a hechos traumáticos fuertes, al hecho de la vida y la muerte, a las emergencias, a los desastres. Y el síndrome de burnout es mucho más abarcativo en el hecho de que es esta desilusión y esta fatiga propia de cualquier estilo de trabajo que se pueda realizar, ¿ok? Bien, sigamos. ¿Cuáles son las principales características o las vulnerabilidades que puede padecer una persona que tiene esta fatiga por compasión? Pues el manejo adecuado de la capacidad empática, como les decía, siempre se nos exige el tener contacto, el abrir el corazón, pero también sabemos que esto nos hace vulnerables y podemos poco a poco ir cerrando ese nivel empático y para protegernos como un mecanismo de defensa, ya no vemos nosotros al ser humano que está detrás del dolor, del sufrimiento, sino que vemos a la persona que, al número, a la historia clínica, ¿no? Hay obviamente una vulnerabilidad excesiva hacia el estrés, hay una tensión acumulada, hay una escasa resiliencia personal, ¿no? Una incapacidad de darnos cuenta de que esto nos está afectando. Baja satisfacción relacionada con la labor realizada, lo que antes lo veía como un trabajo altamente idealizado, de servir, de prestar un servicio a la sociedad, pues ahora se ve completamente disminuido. El evento traumático personal a veces no se resuelve a nivel particular y por lo general vemos que las personas tienen una red de apoyo insuficiente o inadecuado, ¿no? Porque las características propias del primer respondiente por lo general no son bien comprendidas. Incluso hasta el momento de escoger pareja, la pareja deberá hacer el esfuerzo de comprender que la persona que trabaja en estos escenarios muy probablemente siempre va a estar al llamado, va a tener que responder a las 3 de la mañana, va a tener que tener quizás una radiofrecuencia encendida y todos estos son factores que pueden incidir en la ruptura con su red de apoyo inmediato. La siguiente, por favor. Bueno, Finley establece que la gente que experimenta esto es usualmente gente que es muy brillante, ¿no? Y que poseen una extrema sensibilidad al dolor del otro al que se expone. Y básicamente ese es el principal factor incidencial en la fatiga por compasión. Pero hablando del curso del pronóstico, cuando esto es debidamente atendido, cuando la persona es consciente, cuando la persona se psicoeduca respecto del estilo de trabajo y de las probables vulnerabilidades que tienen a ese estilo de trabajo, puede buscar diferentes tipos de mecanismos para poder tener un adecuado autocuidado. Y cuando existe un evento traumático, la institución o el equipo de trabajo o la red de apoyo laboral inmediatamente debe activarse para que pueda la persona tener algunos momentos de descarga emocional, como son el debriefing o el defuso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son o qué elementos nosotros tenemos que tener en cuenta en la importancia de nuestro propio autocuidado? Pues por un lado las rutinas y cuidados diarios que son fáciles de realizar, son gratis, obviamente no representan mucha inversión económica y todas las podemos y todas las debemos hacer. Luego también a nivel institucional generar algunos protocolos de rutina para el autocuidado hasta un incidente crítico y luego también establecer protocolos y técnicas grupales de desactivación y de recuperación emocional. La siguiente, por favor. Dentro de las rutinas y cuidados diarios que nosotros debemos de realizar, y como les decía, esto es gratuito o de poca inversión, tenemos por un lado el tema del tiempo de descanso y de desconexión. No podemos estar vinculados todo el día al teléfono, al celular, nosotros creo que sabemos o por lo menos ya se ha escuchado bastante el hecho de que debemos de tener una hora para podernos desconectar completamente de las redes sociales. Esto está vinculado también al adecuado descanso, al sueño. Hay un tiempo establecido para poder dormir. Nosotros deberíamos de descansar no más allá de las 10 de la noche, a las 9 es lo ideal. El tiempo de descanso debe ser mínimo 7, máximo 9 horas. ¿Por qué decimos que la hora adecuada de descanso no debe de exceder a las 10 de la noche? Porque después de esa hora ya no se genera de manera adecuada el llamado neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor de la autorregulación emocional. Y obviamente si nosotros nos acostamos revisando las redes sociales y sobreestimulando el óvulo prefrontal, este se va a ver alterado y obviamente ahí va a ser uno de los disparadores de procesos ansiosos-depresivos. Hay que aprender a mantener adecuados contactos con la familia, con los amigos. Recientemente vi en uno de estos TikTok cómo ha variado significativamente el tiempo de ocio, ¿no? Y hoy por hoy, lastimosamente, las redes sociales ocupan cerca de más del 60% del tiempo de ocio y desde décadas atrás hasta ahora ha ido disminuyendo significativamente el tiempo que le dedicamos a la familia y el tiempo que le dedicamos a los amigos. El hecho de practicar deporte, nosotros sabemos que mínimo se debe de practicar de 30 minutos a 60 minutos 5 veces a la semana y que esta práctica del deporte es un generador de endorfinas. Obviamente la endorfinas como un buen, quien genera el buen estado de ánimo y que es el que contrarresta toda la carga adrenalínica y demás hormonas negativas que puede tener el ser humano, ¿no? Aprender a tener actividades de ocio culturales, el hecho de la lectura frecuente, el hecho de poder leer como un elemento que nos ayuda a la reestructuración cognitiva y que nos permite tener otras miradas hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la vida misma, ¿no? La vida diaria. Estar con la naturaleza o la vinculación a los tiempos de naturaleza, poner los pies sobre la tierra, practicar algo de mindfulness, técnicas de relajación y de meditación, traer o tener un hobby y el hecho de poder tomar el sol para la activación de la vitamina D3 bien en horas de la mañana, se sugiere entre las 5 y las 9 de la mañana y entre las 5 y las 9 de la noche en aquellos países donde hacia esa hora todavía hay sol. La siguiente, por favor. Bueno, hay que tener también protocolos para el autocuidado más un incidente crítico, como son el hecho de la ventilación emocional, que no es otra cosa que distanciarnos del espacio donde se produjo el hecho traumático y tomar aire, tomar aire, llorar, defogar, el sentimiento que nos ha generado esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, a nivel institucional, no sé cómo será en España o en otros países, pero acá en el Ecuador hemos ido paulatinamente logrando incorporar que dentro de las diferentes actividades que se realizan, más que todo en el Ministerio de Salud Pública, se vayan incorporando las sesiones de FUSIN y las sesiones de debriefing o de descarga emocional. El de FUSIN entendido como una sesión mucho más breve, menos estructurada, donde el grupo que vivió o participó en un evento traumático puede hablar, puede conversar y puede descargar la situación que vivió, ¿no? Desde lo que pensó, desde lo que sintió y lo que hizo. Y el de debriefing, que es una sesión mucho más estructurada y que tiene también mayor durabilidad. El de FUSIN normalmente se supiere que sea dentro de las primeras ocho horas posteriores al evento traumático y el de debriefing dentro de las primeras 72 horas posteriores al evento traumático. La siguiente, por favor. Bueno, algunas cosas que los primeros correspondientes creemos que o no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros creemos que siempre estamos bien, el trabajador en estos escenarios cree que siempre está bien, que tenemos capacidades de afrontamiento ilimitadas y obviamente eso es completamente falso, que no necesitamos hidratarnos, comer ni descansar mientras haya personas sufriendo, incluso consideramos obviamente que cada minuto, cada segundo cuenta para poder salvaguardar la vida de alguien y que no tenemos derecho a hacer estas pausas que también son importantes para poder seguir activos y trabajando de manera adecuada y que no tenemos necesidades propias. Pero obviamente eso no es así. La siguiente y última, por favor. ¿Quién cuida entonces al cuidador? Pues primero uno, segundo uno, tercero uno. Bueno, nosotros tenemos que ser los principales conscientes a podernos cuidar dentro de estos escenarios. Obviamente se espera y se aspira a que el equipo también se cuide entre ellos y obviamente el coordinador o el líder tiene que estar atento a las respuestas emocionales que su equipo de trabajo esté teniendo. Y bueno, pues eso es creo yo lo que les podría compartir en estos minutos. Quedo agradecido y abierto a las preguntas posterior a mis siguientes compañeros. Pues muchísimas gracias Gabriel por hablarnos del estrés, de cómo se produce, cuáles son sus consecuencias. También de que existen recursos, técnicas, herramientas que nos ayudan a manejarlo. Pero también tengo por aquí algunas preguntas, muchas que llegan a través del chat, otras que nos han llegado antes durante las inscripciones. Y yo quería trasladarte algunas de ellas. Por ejemplo, hablabas de los cuidadores que también se tienen que cuidar a ellos mismos. ¿Sería necesario quizá hacer unos programas específicos para este tipo de perfiles, para enseñarles también a cuidarse a ellos porque ellos tienen que cuidar de otros? Bueno, definitivamente que sí. O sea, como le mencionaba, por lo menos acá en Ecuador hemos empezado a dar pequeños pasos. Somos cada vez más conscientes del cuidado del cuidador y se están abriendo diferentes tipos de escenarios para que las personas puedan acudir de manera periódica y que puedan tener algún tipo de asistencia. Obviamente la asistencia, y ahí es importante también hacer un triaje emocional, no es igual para todos. El 85% de las personas, por lo general, de la población, tiene capacidad resiliente y autorregulativa. Entonces, por lo general, saldrán solas del escenario, del hecho traumático. El 15% va a requerir estos grupos de apoyo a manera de primeros auxilios psicológicos. Y luego el 5% pues va a necesitar una atención mucho más especializada, donde ya ahí entra e interviene el médico psiquiatra y el psicólogo clínico o el psicólogo saludico. Pues más preguntas que tengo para ti por aquí. Por ejemplo, nos decía Johnny, ¿cuándo uno sabe que tiene que buscar ayuda? O sea, ¿cuál es ese signo de alarma que dices aquí está pasando algo? Bueno, mira, cada persona responde de diferentes maneras. Entonces, cada persona debe de aprender a identificar cuáles son los signos y síntomas que lo ponen en alerta. Yo he mencionado uno que para mí es el más común, es el tema del insomnio. Cuando las personas están teniendo un sueño tardío, un sueño intermedio, o no están durmiendo para nada, y peor, si no están durmiendo para nada, y llegan y dicen, bueno, yo tengo tres días sin dormir, ahí inmediatamente no hay que pensarla y hay que mandar un inductor del sueño o derivar al médico psiquiatra para que pueda mandar un inductor del sueño, porque estamos hablando ya de un antecedente a una crisis que probablemente va a ser una crisis psicótica y no vamos a saber si va a poder salir de esa crisis. Entonces, los signos orgánicos, pues obviamente los hemos mencionado, un poco la tensión muscular, casi siempre a nivel, ¿cómo es? A nivel de la parte superior de la espalda, ¿no? O en la parte media o a veces en la parte baja, pero normalmente la tensión muscular es otra característica bastante recurrente. Y a nivel de la parte psicológica, los pensamientos intrusivos, los pensamientos catastróficos, ¿no? De que algo me va a pasar o que no sé por qué me siento así. Una respuesta psicofisiológica también bastante común son los procesos de taquicardia que no tienen base orgánica, ¿no? Entonces, estos signos ya nos pueden decir que nosotros inmediatamente tenemos que acudir en primera instancia a un profesional médico para descargar el tema de la organicidad y la derivación posterior, si no hay organicidad, a un psicólogo o a un profesional de la salud mental. Pues quería también hacerle una pregunta vinculada al mundo profesional de la psicología, porque muchos nos decían, si no hay que romper un poco los tabús, porque a veces tenemos como miedo ir al psicólogo. Y por ejemplo, Jacqueline nos decía, la gente piensa que ir al psicólogo es malo, pero es necesario. ¿Cómo se puede concienciar a la población, a los ciudadanos, de que cuando algo nos está pasando podemos recurrir a un especialista y no hay que tener miedo para hacerlo? Sí, por supuesto. Yo creo que ya en la última década, en los últimos años, se ha ido siendo más consciente de que ir al psicólogo es más bien un tema de fortaleza. O sea, es decir, es alguien que tiene la capacidad de poderse dar cuenta, a nivel introspectivamente, de que necesita un acompañamiento. Y que ir al psicólogo también tiene que desistematizarse, en el sentido de que uno no necesariamente va al psicólogo porque está mal. Eso también es una mala práctica, ¿no? Y a veces uno va al psicólogo ya porque ha pasado por un especialista, por otro especialista, ha habido un manoseo de especialistas, y el último le dice, bueno, mire, usted ya pasó por 10, ahora vaya al psicólogo, aunque sea porque, ¿no? Como la última rueda del coche del proceso de salud de enfermedad. ¿Ya? Entonces, tener este deseo de ir al psicólogo solo cuando estamos mal. También se puede ir al psicólogo porque estoy bien y quiero estar mejor, ¿no? Un poco, y no quiero que me lo tomen de manera peyorativa, pero yo les suelo decir a los pacientes cuando van o tienen una primera sesión con un psicólogo, una primera experiencia, yo les digo, mire, yo no trabajo con locos, ¿no? Por favor, te comillas el término, ¿no? Yo trabajo con la gente antes de que se vuelva loca, ¿no? Porque eso también es importante saberlo. El psicólogo no trabaja con la psicopatología, trabaja con las alteraciones de la conducta. Esas alteraciones de la conducta que le puede pasar a usted, que me puede pasar a mí, que le puede pasar a la gran cantidad de la población, si no es atendida, se puede cronificar y puede convertirse en una psicopatología. Ahí sí en una enfermedad mental. Y cuando ya hay una enfermedad mental, la enfermedad mental es propia del médico-psiquiatra en co-terapia con el psicólogo de la salud. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por acercarnos. ¿Cómo manejar, cómo podemos superar el estrés? Y todos los consejos que nos ha acercado en su ponencia. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Hasta otra ocasión. Y no os preocupéis por todas esas preguntas, que son muchas las que nos estáis enviando, porque ahora vamos a abrir una mesa redonda y en ella también podemos seguir abordando muchas cuestiones sobre el estrés y esas herramientas que tenemos para el control del estrés. Así que ya saludo a nuestros expertos de esta mesa redonda que comenzamos ya, a René Rafael Castro Macías, que es médico especialista en salud mental y el bienestar de medicina familiar de OVNI Hospital. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto poder estar con todos ustedes y conversar y compartir conocimientos y experiencias entre nosotros los profesionales y las preguntas del público, que son las más importantes y son las que orientarán este conversatorio tan agradable que estamos teniendo. Pues sí, porque esas preguntas reflejan esas preocupaciones que tienen los ciudadanos. Y saludo a Carla Alejandra Mora Arevalo, psicóloga clínica en el hospital, Carlos Sandra de Marín en el área de salud personal. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comparto lo que dijo René. Muy interesantes los temas que estamos topando. Tuve la oportunidad de asistir al primer evento en el hospital, que fue muy interesante también. Así es que presta a responder las preguntas que tenga el público que nos acompaña. Pues enseguida voy a pasar algunas de esas preguntas. Antes quería recordar datos que llaman la atención. Por ejemplo, la primera encuesta distrital de salud mental de Quito nos ponía de manifiesto que uno de cada cuatro habitantes de la capital ecuatoriana enfrenta algún tipo de reto en salud mental o que el 92,6% de esos habitantes reconoce vivir con estrés. También datos del Instituto de Seguridad Social y el aumento de consultas por cuestiones de salud mental, principalmente en un rango de edad de 20 a 39 años. Estos son datos que llaman la atención también. La crisis energética, la sensación de inseguridad, todo eso afecta. Por eso son muchas las preguntas. La lanzo primero a René que nos decían ¿cómo evitar caer en depresión y esa angustia? Por ejemplo, nos preguntaba Jennifer, cuando todo esto te rodea, cuando todo es tan negativo, ¿cómo encontrar esa posibilidad de evitar caer en ese estrés y esa depresión? Claro que sí. Mira, creo que desde un punto de vista filosófico, y lo puede realizar cualquiera, es saber que la vida es cambio, ¿no? Que la vida es dialéctica o dinámica y debemos tener siempre una conducta preventiva a lo que puede pasar, porque siempre es incierto. Cuando tenemos estas condiciones tan difíciles en el país, por la crisis energética y los temas mencionados, tenemos que ser objetivos. O sea, ¿cuánto de eso nos corresponde a nosotros? ¿Cuánto de eso podemos cambiar? ¿Y qué cosas sí podemos hacer al respecto? Entonces, ¿cómo puedes evitar caer en depresión? ¿Cómo abordas la realidad? Saber que tú no eres el que la define, el que la determina, y que lo único que puedes hacer, y esperemos medianamente bien o muy eficientemente, sea saber cómo reaccionar ante esos cambios que siempre van a venir. Porque hoy hablamos de crisis energética, quizá mañana sea algo volcánico, quizá sea una cuestión oceánica, o cualquier tipo de desastre natural o causado por el hombre. Pues tenemos que ser conscientes que solo nosotros podemos controlar cómo responder. La mejor forma de estar como que preparado para eso es con las actividades que nos mencionó nuestro compañero, el psicólogo que nos dio esta excelente charla, y que son tener, por ejemplo, hábitos saludables, sueño adecuado, alimentación saludable influye mucho en el estado de ánimo de una persona y en la vigilia o en la conciencia de una persona. En la realidad, las relaciones sociales que tenemos con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestras esposas, son los pilares básicos de un hombre saludable, de una mujer saludable. Entonces, eso es una parte. Y segundo, tener técnicas. Pensar siempre que la medicalización de la ansiedad o del estrés es el último paso. Siempre lo primero es la relajación, técnicas de respiración que todos tenemos a la mano, que son gratuitas, que hay muchos tutoriales que lo pueden realizar, que lo enseñan a realizar correctamente. Pues de ahí viene otra terapia muy conocida, como la terapia de relajación muscular, también sumamente efectiva. Cuando tú practicas eso habitualmente, vas a tener una diferencia, vas a poder afrontar mejor las cosas. Además de eso, tener siempre una guía, algún colega o tener una asistencia realmente profesional con un psicólogo o un especialista en medicina familiar. Somos profesionales capacitados para este tipo de problemas porque son lo que más vemos en nuestra consulta, en la parte de salud mental. Entonces, son esas bases que te van a dar confianza de que puedes reaccionar oportunamente ante cualquier adversidad que venga, porque van a venir. Entonces, creo que deberíamos centrarnos en el término de resiliencia. Creo que recomiendo eso, ese término, esa capacidad de resistir la adversidad y salir a erosos o no tan lesionados de los cambios que vengan con la vida. Porque precisamente nos están diciendo, René y Carla, en el chat, pues cómo nos decían, cómo lograr entender que las cosas externas no dependen de mí, por lo tanto no deben afectarme. O sea, que muchas veces todo lo que pasa es muy difícil, aunque nos den herramientas. Y también nos preguntaban, cómo darle la vuelta. O sea, cómo se puede crear una mentalidad positiva, nos decía María, o cómo usar ese tiempo de desconexión de lo digital a nuestro favor para incrementar el bienestar. Nos preguntaba Elena Isabel. Carla, no sé, ¿qué tips, qué consejos les podrías dar a estas personas que nos están preguntando? Bueno, creo que ya empezamos por algo muy importante que René lo topó hace un momento. Las prácticas, las prácticas saludables. Me parece súper interesante lo que en la charla Gabriel nos decía, cómo hemos reemplazado los espacios de ocio por actividades relacionadas con las redes sociales. En ese sentido, me parece importante y también interesante acoplar nuevas actividades que justamente nos estimulen no a desconectarnos de la realidad, sino más bien a buscar actividades que de manera saludable fomenten en nosotros estabilidad, calma. Sabemos que las redes sociales definitivamente nos dan una variedad, un abanico grande de información. Creo que a partir de ello es importante filtrar la información que recibimos. Siempre va a ser más difícil. Una cosa que yo les digo a mis pacientes todo el tiempo en consulta es que es complicado aceptar la parte de un problema que no depende de nosotros. Esa es la parte más difícil, es la parte más frustrante y por eso hay que racionalizar. De hecho, yo les suelo decir cuando tengamos un problema, dividámoslo en dos. ¿Cuál es la parte que depende de mí? Que yo sé que puedo tener una acción directa y de alguna manera va a mejorar. ¿Y cuál es la parte que definitivamente no está en mis manos y que es la que tengo que soltar? Porque cuando me centro en la parte que no depende de mí, que no está en mis manos, la frustración se vuelve intensa y trato de resolver algo que definitivamente no voy a poder. Entonces, en esa medida sí es frustrante, es complejo entender aquello que yo no puedo cambiar. Pero cuando hacemos ese ejercicio racional, ese ejercicio que nos dice ok, definitivamente esto yo no lo puedo cambiar, empezamos a centrarnos y creo que ahí respondo también un poco a la pregunta de cómo cambiar la mentalidad. y es empezar a centrarme en aquellas alternativas que son mis, que dependen de mí. Un psicólogo argentino pone ejemplos macros y dice, si no te gusta un país, dice él, no te gustan cosas de tu país, te puedes cambiar de país. Si tienes una relación de pareja que no funciona, puedes cambiar de pareja. Es decir, no vas a cambiar como tal las condiciones de tu país o no vas a cambiar como tal a tu pareja, pero puedes cambiar de lugar, puedes cambiar de sitio y a partir de ello también la mentalidad cambia porque entiendo que hay temas que no dependen de mí y que no los voy a cambiar como tal. Entonces me parece interesante hacer un poco esa comprensión racional de una situación y desde allí transformarla en un aprendizaje. Esto sí depende de mí, lo voy a hacer, esto no depende de mí, lo voy a soltar. Qué importante es y qué difícil también dar ese paso y decir hasta aquí esto no lo puedo controlar, qué puedo hacer para estar mejor. Muchas de las preguntas que nos llegaban tienen que ver con una etapa de la vida un poco complicada porque nosotros como adultos podemos analizar una situación y decir, bueno, lo tengo que cambiar, voy a cambiar mi mentalidad, esto me puede ayudar, pero cuando estamos hablando, René, de adolescentes, ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos ayudarles a ellos a superar ese estrés en una etapa tan complicada y tan difícil para ellos? La principal necesidad de un adolescente es el apoyo familiar, es decir, hacernos siempre presentes, bueno, los que tengan hijos, hacernos siempre presentes de manera emocional, de manera afectiva, con el término que también nos trató nuestro compañero psicólogo sobre la empatía, ¿no? Es ponernos en la situación del adolescente y no juzgarlos desde la mentalidad de un hombre de 40 años que ya tiene esa etapa de vida, que ha tenido diferentes herramientas o recursos para afrontar la vida, él está empezando, ese adolescente está empezando, entonces tenemos que ser mucho más comprensivos y mucho más empáticos y no esperar la respuesta de un adulto en alguien que recién se está formando, entonces primero eso, tener mucha paciencia y mucha empatía con este adolescente, además siempre vigilar de que no estén habiendo hábitos tóxicos que son muy frecuentes en la adolescencia y son muy promovidos a nivel de los medios de comunicación, digamos el tabaquismo, el uso de alcohol u otras drogas, eso es muy importante, es un flagelo en la humanidad de hoy en día a pesar de que se la trata de normalizar, entonces un padre que está observando en su hogar puede darse cuenta de signos que sugieran que hay un problema de estos, ¿no? Y bueno, pues ver que el desarrollo de este adolescente en cuestión haya sido adecuado, si sabemos que es un niño que tuvo problemas de salud durante los primeros 5 años de vida o los 5 años posteriores después de los 5 a los 10 años de vida también sabemos que ese paciente o ese niño puede estar teniendo más predisponibilidad o predisposición a tener algún tipo de problema emocional durante la adolescencia, entonces lo mejor es la empatía y la educación porque tienes que saber, o sea, tienes que conocer para poder entender, para poder amar, para poder razonar, entonces si tú explicas a un adolescente cómo son las cosas desde su medio, desde su nivel, con sus términos, que netamente comprensibles por él, eso va a ser un gran apoyo, pienso yo que eso sería lo principal, como decía la canción, amor y control, pues creo que eso sería el pilar básico para ayudar a nuestros adolescentes. Y Carla, sobre esto que estaba comentando René, porque también nos llegaban más preguntas, por ejemplo, de Gabriela y nos decía, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que algo está pasando, de que esa persona está pasando por un mal momento, sobre todo en el caso de los jóvenes? Bueno, me gustaría acotar algo importante a lo que René nos decía, creo que una base fundamental es que desde que nuestros hijos o nuestros familiares son niños, les ayudemos a entender sus emociones, creo que cuando les ayudamos a entender sus emociones a los niños, cuando empiezan a desarrollarse, son adolescentes que están mejor educados y sensibilizados con sus emociones y si bien es una época difícil, donde a la adolescente le cuesta verbalizar, exteriorizar sus emociones, cuando ya viene de esta educación, le resulta mucho más sencillo acercarse a la familia, a los padres y decirles, me pasa esto. Entonces, creo que eso también es parte fundamental para aquellos que tienen hijos pequeños y como, bueno, bien ya lo dijo René, un poco estas intervenciones, esta empatía, este acercamiento hacia los adolescentes. ¿Cómo identificar? Bueno, como bien lo decía Gabriel, tenemos distintas maneras de demostrar el estrés, tenemos distintas maneras de entender lo que nos está sucediendo. Tenemos signos que son bastante claros, cuando empezamos a notar cambios en los intereses, por ejemplo, actividades que usualmente disfrutabas, que yo noto, notaba o noto, que han dejado de interesarte de la misma manera que antes lo hacía, cuando identifico que tu estado de ánimo ha variado muchísimo. Empiezo a identificar en el adolescente o en el adulto también que está mucho más irritable, que se siente todo el tiempo está decaído, que tiene menos energía, que tiene menos ánimo. Si es una persona que usualmente tiene contactos sociales muy frecuentes y de repente cambia ese interés social, es otro de los signos de alarma que nos puede llevar a invitarle a la persona a conversar con uno, pero también a buscar ayuda profesional. Como le decía Gabriel, creo que debemos cambiar la mirada sobre la salud mental y entender que no necesariamente vamos a un psicólogo porque estamos súper mal o cuando ya hemos llegado a niveles de angustia, desesperación, estrés significativo, sino antes de eso, cuando sentimos que tal vez ni nuestros recursos ya no son los mismos, pero que yo puedo buscar ayuda y mejorarlos. Entonces, una vez que hemos hecho esta identificación, como dije, cambios de intereses, cambios en el estado de ánimo, cuando vemos un adolescente con menos deseo de contacto social o un adulto también que está pasando por una situación así, yo puedo intervenir y decirle, ok, desde mí te puedo ayudar de esta manera, pero también puedes buscar ayuda profesional. Qué importante también esa cuestión que hemos comentado y estamos comentando a lo largo de este foro, el romper el tabú, que ir al psicólogo sea como ir a otro médico especialista que en un momento dado pues hay algo que no nos cuadra y pedir ayuda antes de que eso llegue a ser una situación que ya requiera pues de otras herramientas u otros recursos ya más complicados. Estamos hablando de la familia, de los adolescentes, pero también otros de las participantes, de los inscritos nos abrían otro ámbito, el ámbito laboral. Por ejemplo, nos preguntaba Cristina, René, desde puestos directivos ¿cómo tratar las crisis de ansiedad del personal provocado por esta inestabilidad que vivimos? Es un tema un poco más intricado, un poco más complicado porque en el ambiente laboral pues inciden demasiadas cosas, no solo las internas de la empresa sino las externas y tú me lo estás amplificando con la pregunta entonces ¿qué podemos hacer a nivel directivo? Normalmente una empresa debe de contar con un médico ocupacional o con un equipo de salud ocupacional bueno, se debe variar con la cantidad de trabajadores que tenga pero hay una parte de la empresa y en trabajo conjunto muy cercano con recursos humanos deben hacerse campañas de manejo del estrés del burnout y de todos los tipos de problemas de salud laboral que pueden presentarse entonces una vez más podemos hacer campañas de promoción de salud y prevención de salud sobre todo psicosocial en la empresa y bueno pues las instituciones tú como nivel directivo puedes determinar al médico ocupacional vamos a hacer esta campaña por favor desarrollela y en conjunto con recursos humanos vamos a brindar a nuestros trabajadores a nuestros colaboradores todas las herramientas que podamos para que ellos se mantengan y todos lleguemos a buen puerto porque de su salud depende de nuestra producción y nuestra producción también va o sea es algo cíclico entonces pienso que esa sería la forma de hacer trabajos preventivos y de promoción en salud con este tipo de departamentos ya que tienes la potestad de hacerlo desde el nivel directivo pienso que esa sería la mejor forma y obviamente o sea eso no puede desapegarse de un salario digno de una carga laboral adecuada y de un ambiente de trabajo que sea realmente gratificante y que tú ves resultados de tus esfuerzos pienso que esa sería la forma tienes que ir acompañado indudablemente de esa seguridad económica salarial y de darle a tus trabajadores su trabajo no sobrecargarlos aunque hoy pues claro a nivel laboral debemos de saber o de ser muy multifacéticos pero pues tratar de adecuarlo ¿no? a cada persona ergonómicamente y desde la psicología social y laboral de esa forma pienso que pudiéramos ayudar mucho al ambiente laboral en cada empresa precisamente sobre esto que estabas comentando por ejemplo nos decía Verónica que a veces pues hay que hacerle entender a los directivos que también se necesitan pues esas pausas activas ¿no? para poder tomar aire y luego regresar no sé Carla ¿cuál es tu visión sobre esto? porque también nos planteaban están las grandes empresas pero aquellas pequeñas y medianas empresas o por ejemplo nos decía ¿cómo gestiono el estrés en un restaurante cuando hay insuficiencia energética? ¿cómo gestiono todo lo que se genera ahí? ¿no? nos preguntaba Silvia Bueno me gustaría compartir allí una experiencia que nosotros tenemos directamente en el hospital Carlos Andrade Marín como lo dijeron en la presentación ahorita estoy brindando mi contingente en el área de salud de personal y justamente estamos hemos ido trabajando en el hecho de tener espacios de gimnasia laboral ¿no? estas pausas activas que hoy les hemos puesto el nombre de una gimnasia laboral que está relacionada justamente con estos espacios y estos tiempos que le damos al trabajador para que pueda relajarse para que pueda bajar sus tensiones para que pueda mover su cuerpo ¿sí? y de esta manera justo lo que tú decías recobrar energía ¿no? tener ese nuevo aire y decir ok, voy nuevamente a cumplir con mis actividades y por eso se habla de que hay tres momentos importantes en los cuales deberíamos tener esta gimnasia laboral o estas pausas activas cuando empezamos nuestra jornada de trabajo que nos da una energía distinta para tener nuestra cumplir al menos con la mitad de nuestra jornada con un ánimo diferente a la mitad de la jornada que es cuando ya estamos un poco agotados y nos va renovando de energía y cuando terminamos la jornada entonces de esta manera vamos a evitar que este trabajador llegue a su casa súper cargado con muchísima tensión y esto derive en que pueda tener problemas incluso con su familia con respecto a estos espacios más pequeños como el ejemplo que me ponías ¿no es cierto? de un restaurante alguien que está lidiando ahorita con la crisis energética me parece valioso regresar a las palabras que ya dije anteriormente ¿no es cierto? ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? la crisis energética es algo que nos afecta de manera significativa a todos en el país actualmente que hay a aquellos que indudablemente les afecta mucho más justo quienes están en estos lugares en estas posiciones en estos trabajos pero es importante reconocer ¿qué depende de mí? ¿qué no? por ejemplo el tipo de trato que le puedo dar al cliente sé que no hay energía pero le puedo dar un trato que derive en que el cliente diga ok voy a venir y desde los recursos que tenemos en este lugar me voy a quedar con el cliente hay cosas que no las vamos a cambiar no las vamos a cambiar y sabemos que no dependen directamente de nosotros pero si pensamos en aquello que sí depende de nosotros vamos a ir encontrando respuestas que están adecuadas a la realidad ¿sí? como lo decía René hace un momento me parece súper importante y muy valioso que los directivos de las empresas cada vez se sensibilicen más sobre la importancia de prevenir riesgos psicosociales saber que existen muchos riesgos psicosociales dependiendo de los espacios en los que estamos trabajando y hay que sensibilizarse para mejorar las condiciones de trabajo para saber que el trato que tú le das al trabajador va a estar directamente relacionado con el trato que ese trabajador le da al usuario al cliente al paciente y entonces por eso es tan valioso centrar una gran parte de la atención de una empresa en los trabajadores y en el bienestar de ellos Qué importante también es ese cambio de cultura en las empresas que haya una preocupación por esa salud mental y el bienestar emocional de sus trabajadores porque al final si ellos están bien realizarán mucho mejor su trabajo estarán más motivados y aumentará la productividad También quería introducir otra cuestión René porque nos decían estamos hablando de estrés de ansiedad y nos preguntaba María Auxiliadora ¿Cómo podemos diferenciar entre el estrés normal y un trastorno de ansiedad más grave en estos contextos? Excelente pregunta ¿En qué momento pasa el estrés a ser ansiedad? El estrés es un evento usualmente agudo es decir ante tal evento pasó algo en la empresa pasó algo en la casa pasó algo en un lugar y yo comienzo a sentir ese estado como que de nervios de taquicardia de preocupación excesiva pero es momentáneo puedo adaptarme y pensar en soluciones respirar hacer ciertas cosas y eso me va a hacer sentir mejor y voy a poder lograr ese cambio que necesito esa adaptación que necesito el cambio que necesito para sobrepasar ese episodio usualmente así se pudiera conceptualizar o ejemplificarlo que es un episodio de estrés pero cuando esto llega a ser ansiedad cuando ya llega a ser un trastorno de ansiedad cuando esta cuestión es mantenida y repetida frecuentemente en el tiempo perdurablemente nuestra calidad empieza a mermarse esto va en detrimento de nuestra salud y de nuestra productividad en todo nivel entonces puedes notarlo cuando comienzas a tener como lo decía el psicólogo depende de cada personalidad pero en general los puntos más comunes son taquicardias problemas del sueño sensación de fatiga todo el tiempo irritabilidad cambios en los hábitos normales en los que tienes es decir en las relaciones interpersonales también se manifiesta por cambios en tu forma de ser puedes estar más irritable puedes estar más triste un poco más introspectivo más de lo normal decidir no salir con más personas porque bueno te va a traer más problemas o no puedes afrontar tal situación entonces pienso que la forma en que puedes diferenciar si estás ante un evento de estrés común o ya ha pasado a ser un trastorno de ansiedad es decir un trastorno de ansiedad y manifestarse con sus múltiples formas es cuando ya comienza tu vida a cambiar cuando ya no es solo esa sensación interna sino que ya comienza a expresarse en sus relaciones con los demás en tus hábitos en tus sueños en tu alimentación en tu peso corporal pienso que ese es un buen indicador de que cuando ya comienza a ser ansiedad poniéndolo en términos sencillos para que podamos entenderlo pues todos los que estamos participando Gracias René Carla te incluyo un aspecto más a través de una pregunta que nos enviaba Ana nos decía desde el punto de vista neurológico ¿cuál es el tiempo máximo que una persona puede tolerar un nivel tóxico de estrés antes de tener unas consecuencias difíciles de revertir? Ok es complejo decir o determinar un tiempo específico justamente por lo que hemos discutido ya durante el foro cada uno cada persona tiene su propia forma de entender el estrés entonces ponerlo en tiempos específicos es complejo sin embargo lo que sí sabemos y lo que sí podemos entender es que cuando hay o estamos sometidos a situaciones estresantes de manera muy constante es decir se me ocurre tengo un problema en el trabajo que no fue momentáneo y llevo lidiando con este problema un mes indudablemente ya va a ser un tiempo en el que mi respuesta ante esa situación va a cambiar va a variar entonces en ese sentido como digo más allá de poner como tiempos la verdad es que estar sometido a situaciones tensionantes que no se resuelven son constantes son permanentes en algún momento van a generar un deterioro en la salud mental y la salud física porque nos debemos entender como un solo ente como un solo ser entonces si nuestra salud mental no está funcionando bien nuestra salud física tampoco lo va a hacer y viceversa entonces yo considero allí importante lo que René ya mencionó hace un momento ¿no es cierto? y es que si tú empiezas a identificar que hay una situación que no se está resolviendo que te genera ya un deterioro importante en la salud pues está bien buscar ayuda e incluso cuando estás sometida a una situación tensa pero sientes que ya los recursos personales que tienes no te permite resolverlo buscar ayuda no esperar llegar a este momento donde digo sí, ya estoy ansioso llevo ansioso dos meses a nosotros nos pasa mucho en la consulta clínica que tenemos pacientes que nos dicen llevo seis meses con estos síntomas y recién después de seis meses he decidido buscar ayuda porque pensaba que era algo normal entonces si es que yo empiezo a identificar que ya no lo logro con mis recursos personales está bien pedir ayuda está bien hacer una solicitud de intervención por un profesional en la salud mental concuerdo totalmente con la no medicalización inmediata de cuadros como la ansiedad y la depresión sino iniciar con un tratamiento clínico que nos permita ver la respuesta del paciente si vemos que no hay una respuesta adecuada que no es no alcanzan los medios psicoterapéuticos para resolver lo que está sucediendo con el paciente entonces hacer las siguientes intervenciones y los otros acompañamientos entonces depende mucho de la situación de cada uno depende mucho de tus propias habilidades de resiliencia de tus propias habilidades de confrontación pero si ya se vuelve algo ya muy continuo que empiezas a identificar que trae problemas a tu salud emocional y mental hay que buscar ayuda hay que buscarla y hay que entender como ya lo dijimos que no se trata de estar totalmente enfermos sino más bien de querer encontrar los recursos suficientes para no llegar a un estado ya mucho más extremo en nuestra salud mental entonces es importante entender esto nos estáis acercando pues esas herramientas esos recursos que podemos tener yo quería plantearos también desde vuestra experiencia como dos grandes profesionales de este ámbito porque también nos preguntan en el chat y nos han preguntado en esas cuestiones que nos han enviado cuando se han inscrito a este evento por la preocupación por los profesionales ¿no? ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo se puede ayudar a esos profesionales que tienen que ver situaciones complicadas y que también sienten esa crisis y esa situación alrededor que son personas ¿no? René empezamos por ti y después conocemos la visión de Carla claro que sí pues ahí abarca todo ¿no? o sea imagínate un médico que trabaja horas extras que está en un cuerpo de emergencias ¿no? en una sala de emergencias atendiendo todo lo que pueda venir donde hay tanta incertidumbre y llega de todo y tiene ese tipo además se suman problemas sociales que están fuera de la empresa entonces ¿cómo poder ayudarnos a nosotros mismos? primero encontrar cuál es el sentido de nuestra vida y no es por eso que vamos a justificar todo lo que pasa en nuestro trabajo o en la calle no pero saber que que nuestra profesión es un poquito complicada y demanda más que un 8 a 5 un 9 a 5 en horarios laborales demanda más demanda conocimiento demanda empatía demanda mucha flexibilidad mucha adaptabilidad y tenemos que saber que la mayoría de veces vamos a hacer el bien vamos a hacer algo por alguien y tenemos que ser suficientemente resilientes para saber que de ahí no viene nada no viene ni dinero ni agradecimiento con lo mismo que tú has brindado es simplemente llenarte con eso no me refiero a no tener salario me refiero a buscar el sentido de nuestra profesión y de nuestra vida es un paso considero yo a nivel personal muy importante porque la vocación es lo que debe de guiarnos incluso aunque hoy el mundo sea muy diferente y siempre se busque algún tipo de cambio de mercancía pues creo que es muy importante saber que nuestra profesión demanda demanda mucho más demanda vocación demanda sacrificio demanda resiliencia y autoprepararnos afortunadamente tenemos una formación usualmente integral donde tenemos cierto acceso a herramientas psicológicas herramientas psicoterapéuticas para enfrentar enfrentar estos problemas además mientras más preparados estemos en nuestra rama si lo mío es cardiología pues mientras más estudie cardiología menos casos habrán que no sepan menos cosas podrán sorprenderme y me sentiré más seguro de actuar en mi vida de profesional pues eso lo podemos aplicar a todo en todo campo mientras yo más sepa como médico familiar de pediatría de geriatría de ginecometricia mejor voy a poder atender y voy a tener más confianza en mí mismo y voy a poder salir más airoso de esas situaciones adversas que no dependen de mí de las cuestiones laborales contractuales salariales y externas de la empresa pero bueno pienso que eso es un buen punto de partida saber que nuestra profesión demanda un poquito más y tener dotarnos nosotros mismos de esas técnicas no dejar de superarnos nunca no dejar de aprender psicología psiquiatría programación neurolingüística mindfulness saber de todo esto estar al tanto de cómo va la sociedad para poder sobre todo la sociedad médica para poder enfrentar con mucho con muchas más herramientas lo que nos depara en nuestra profesión el futuro pues eso y cuidarnos tener las otras cosas que ya hemos mencionado en el foro alimentación o sueño esas cuestiones cuidar de nosotros eso es y tu visión Carla porque por ejemplo mira ahora mismo nos decía Helen a través del chat que también se necesitan talleres de manejo del estrés por ejemplo para atender a pacientes en centros de salud o sea que darnos también esa visión de las necesidades que tienen los propios profesionales indudablemente creo que desde los espacios de la salud ocupacional desde los departamentos desde las unidades de salud de personal se puede hacer mucho justamente incentivando a las autoridades proponer proponer programas proponer charlas proponer talleres justamente en los cuales los trabajadores puedan tener estos espacios de descarga como lo habíamos visto en la presentación inicial quienes trabajamos en temas de salud en emergencias temas de salud mental salud física estamos muy expuestos al dolor humano y si bien en algún punto podríamos llegar a desensibilizarnos por el manejo ya continuo esto tiene un efecto sobre nosotros y por lo tanto necesitamos justamente estos espacios donde poder descargar donde poder hablar de aquello que sentimos ya Gabriel nos proponía dos técnicas ¿no es cierto? de manejo grupal justamente para esto para descargar para gestionar porque es importante saber que si somos humanos tenemos casos que son más complejos casos que probablemente nos llegan un poco más que son que nos resultan más difíciles incluso en ocasiones de manejar y necesitamos hacer descarga en cuanto a lo que a lo que respecta a quienes trabajamos en salud mental me parece muy valioso y súper importante fortalecer el concepto de autocuidado también teniendo nuestros espacios terapéuticos muchas veces la gente se pregunta ¿cómo eres psicólogo? ¿cómo eres psiquiatra? ¿cómo haces para escuchar todo el día estas situaciones y que no no te cause un problema autocuidado ir a ir a un especialista también nosotros ir donde un colega y tener nuestros propios espacios de descarga es importante que las instituciones nos brinden lugares seguros de trabajo lugares donde nos sintamos cómodos es importante más estas otras normas de autocuidado que ya las hemos mencionado comer bien dormir bien hacer ejercicio tener buenas relaciones interpersonales pero indudablemente hay que fomentar la importancia del cuidado en el personal por eso como digo desde los espacios de salud de personal desde los departamentos unidades de salud de personal se puede y se debe fomentar estos lugares seguros para que los trabajadores puedan hablar de lo que sienten de lo que les pasa tener sus espacios incluso de queja sin que haya después de ello algún tipo de represalia algún tipo de intervención inadecuada sino más bien que sean espacios de mejora que la queja nos incentive a mejorar los espacios de salud los espacios de trabajo para que nuestros trabajadores se sientan bien entonces sí me parece muy valioso promover el autocuidado y también promover el cuidado desde las instituciones hacia los trabajadores Pues nos decía por ejemplo en el chat Roger que está muy de acuerdo con lo que se estaba comentando de pertenecer a grupos de apoyo o de comunidades para descargar yo no quería cerrar esta mesa sin preguntaros como especialistas también por la formación ¿no? de esos profesionales que tienen que afrontar todas estas cuestiones René Carla empezamos por René ¿cuáles son esas posibilidades de crecimiento profesional? ¿qué tipo de perfiles son necesarios para abordar todas estas cuestiones vinculadas al bienestar y al estrés? pues pienso que una formación holística ¿no? y sobre todo ver al ser humano a cada paciente desde mi caso y también el caso de nuestra compañera un abordaje biopsicosocial ¿no? saber que esa persona e igualmente nosotros como profesionales somos un conjunto de cosas ¿no? o sea mucho más complejo que la suma de un hígado más un cerebro más dos riñones no, no es mucho más complejo entonces pienso que abordar al humano desde esa forma te da un gran rango de actuación tanto con el paciente como contigo mismo porque vas a entender mejor cómo funcionar pienso que puedes practicar hacer el curso hoy afortunadamente se está desarrollando mucho en online en el futuro va a ser completamente blend es decir online y ocasionalmente presencial entonces pienso que tenemos muchas oportunidades formativas de preparación no constante de formación profesional superación profesional constante entonces buscar en redes solicitarlo en nuestro trabajo cursos para manejo de estrés o cursos de alimentación saludable tener algún hábito que te desconecte de ese problema y puedas ejecutarlo y sentirte mejor no sé aprender un instrumento musical piano guitarra canto algo que te permita expresarte y puedas con eso sobrellevar o compensar las básculas que te da la vida en cada aspecto pienso que es muy importante eso como te decía esa parte esa formación que debería ser dada en nuestras universidades y nuestro trabajo debería seguir promoviéndolas y nuestro autoestudio nuestra propia autosuperación en ese tipo de temas para poder enfrentar mejor las cosas espero haber respondido a tu pregunta que al final necesitamos esa formación continua que sucede en todos los ámbitos porque todo va muy deprisa y luego pues hay que desarrollar una serie de competencias o habilidades en función de nuestra profesión Carla no sé si quieres añadir algo a todo esto que estaba comentando René bueno sí creo que comparto totalmente con la importancia de autoeducarnos y de utilizar las herramientas que tenemos hoy por hoy a nuestro favor y hacer de ello contribuir con ello más bien al bienestar y beneficio de nuestros usuarios de nuestros pacientes me parece que quienes trabajamos en salud deberíamos sí tener esta visión holística del manejo del paciente no llegar a estas a estas instancias de bueno como lo decía Gabriel no es cierto en su intervención has pasado por 20 especialistas y después de eso te digo anda el psicólogo por si acaso tal vez por ahí haya algo sino más bien entender al ser humano de manera holística y decirle ok también vamos a tener un apoyo con el psicólogo además del manejo que vamos a tener en la parte física de salud física y eso lo conseguimos ¿cómo? con preparación cuando nos sensibilizamos todos y sabemos que debemos ser un equipo ¿no? que no debemos estar divorciados sino que debemos ser un equipo y así como es importante la salud física entender a la salud mental también como un pilar fundamental del ser humano y pues como profesionales autoeducarnos sí fomentar espacios de educación grupal donde podamos conocer nuevas técnicas y estar a la vanguardia de las técnicas que tenemos hoy por hoy que nos demuestran efectividad y que podemos compartirlas con los usuarios y con los pacientes para que veamos esto veamos bienestar veamos eficacia y que por supuesto la persona que está recibiendo nuestra atención se sienta satisfecha con lo que hemos podido darle y con la resolución que ha tenido a su conflicto Pues muchas gracias a los dos sin duda la salud mental es algo que nos preocupa que además en todos los países cada vez se está más pendiente de ello hay más casos hay edades cada vez más complicadas como la adolescencia donde están aumentando determinado tipo de trastornos conductas que es importante que prestemos atención a ello y que lógicamente pues las crisis y todo el entorno las redes sociales el recibir demasiada información también nos influyen y que en algún momento tenemos que parar y hacer un check cambiar el chip en nuestra cabeza y transformarlo intentar transformarlo en algo positivo y cuando necesitemos ayuda pues tenemos profesionales como vosotros psicólogos que nos pueden ayudar perfiles profesionales cada vez también más necesarios muchísimas gracias René por haber estado aquí con nosotros hoy gracias a ti para mí un gusto poder estar con ustedes y aprender sobre todo lo que hemos conversado con las compañeras con el psicólogo que comenzó la charla me ha sido muy útil y me ha gustado mucho ha sido un ambiente muy agradable he aprendido mucho y agradezco también espero haber aportado algo y que excelente has guiado nuestro conversatorio ha sido muy agradable estar con ustedes siempre dispuesto a estar con ustedes pues muchísimas gracias un placer excelente también todo lo que nos has comentado y acercarnos un poco lo que está pasando y Carla también gracias a ti por haber estado aquí hoy en este conversatorio esta mesa redonda muchas gracias a ustedes por permitirnos tener este espacio por incentivar que la salud mental tenga un lugar que tenga un espacio real en toda nuestra sociedad que cada vez se sensibiliza más muchísimas gracias y ha sido un placer un gusto espero que hayamos podido aportar de manera positiva muchas gracias si seguro os lo digo por cómo está el chat no han parado de entrar preguntas muchísimas gracias por todo lo que nos habéis aportado y por darle valor a esa importancia de la salud mental un tema que cada vez nos preocupa más que como hemos estado comentando hacen falta también profesionales y que se abre también un mundo de posibilidades y por eso vamos a hablar ahora de formación de esas maestrías en psicología con mayor empleabilidad así que ya saludo a Andrea Vázquez que es directora ejecutiva del máster en trastornos de conducta alimentaria de UNIR muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Andrea gracias Ana un placer hola a todos y a todas buenas tardes y bueno si te parece empiezo bueno cuando me des tu paso para preguntarte un poco pues todo esto que estábamos justo comentando con René y Carla esa necesidad de formación como las distintas maestrías vinculadas al área de la psicología nos pueden abrir caminos y opciones profesionales porque además son perfiles cada vez más necesarios así es bueno como decía buenas tardes desde España representar y poder representar a la facultad de psicología y un poco explicaros las maestrías con las que bueno podéis formaros de una manera eminentemente práctica en general bueno os voy a hablar un poco de la metodología y de esas de esas maestrías pero yo vengo como parte del máster en trastornos de la conducta alimentaria y ahí sí que me gustaría ahondar un poco más porque además son unos trastornos que nos preocupan y que tenemos una alta demanda de ellos en clínica primero para empezar la metodología como os digo de la UNIR tiene ese carácter eminentemente práctico con el modelo 4P que es una metodología innovadora y exclusiva de la UNIR donde enfatizamos la participación continua del alumnado tanto en las clases que ya dejan de ser esas clases antiguas donde los docentes exponíamos y luego a través del foro o de alguna pregunta escrita los alumnos se comunicaban con nosotros esto ya pasó a la historia y ahora fomentamos esa participación continua esas clases son muy prácticas quien quiere se pone la cámara hay alumnos bueno yo estoy dando clases todas las semanas y puedo dar fe que potenciamos esa comunicación se crean como espacios muy dinámicos y muy constructivos entre todos y todas por lo tanto esas clases ya son más novedosas y también los foros en sí mismos que los foros bueno los construimos y hacemos porque los alumnos y alumnas participen compartan material hagan reflexiones comentamos casos prácticos resolvemos casos que ellos y ellas tienen en consulta por lo tanto bueno es como digo un carácter muy participativo también estamos trabajando y toda la universidad en general para que los exámenes sean también eminentemente prácticos y bueno podáis sacar todas esas habilidades sobre todo para los psicólogos que podemos trabajar en consulta con casos prácticos simulados pacientes reales etc. Este modelo 4P que se llama así pues bueno lo que trabaja son los problemas a través de una práctica por clase exponemos un tema a tratar y entonces aparte de la teoría trabajamos sobre ese problema resolver entre todos y todas luego un proyecto un proyecto transversal a todo el curso que los alumnos tienen que trabajar también resulta muy interesante y muy práctico para su futuro trabajo personas que es un plan de desarrollo adaptado al perfil para fomentar las soft skills y que ayudarán pues a ese futuro profesional y luego el portfolio que es como una carpeta virtual en la que el alumno o alumna va añadiendo trabajos añadiendo todo tipo de herramientas papers bueno todo lo que se va volcando en esos foros o lo que compartimos entre todos y todas y cuando digo todos y todas me refiero también a esos alumnos por lo tanto este modelo 4P mucho más inmersivo crea unas comunidades de aprendizaje muy interesantes y ya lejos de esa metodología más antigua y más pasiva por parte de es que es muy importante Andrea esa parte práctica la posibilidad de interactuar con otros compañeros que además muchos están en otros lugares que conocen otras realidades que importante es ese enriquecimiento y aprender de una manera práctica porque es que es lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día y además creo que también con un claustro muy cerca de esa realidad que nos van a trasladar todo ese conocimiento Eso es Ana Sí, el claustro es bueno somos expertas en clínica en el Máster de Trastornos de Conducta Alimentaria venimos de la parte clínica entonces hemos visto y estamos muy preocupadas algo en femenina porque somos todas mujeres de ver cada vez más casos de TCA a brevio los trastornos de conducta alimentaria y la obesidad también está incluida y vemos casos cada vez más jóvenes de hecho vemos niños de 8 años de 9 años con un TCA por lo tanto bueno hay que hago un llamamiento porque sí que lo cierto es que tenemos que trabajar en ello y hay pocos profesionales especializados realmente entonces bueno creo que los trastornos alimentarios algunos profesionales hablan de una auténtica pandemia incluso Sí, es lo que hemos comentado hoy a lo largo del foro esos problemas de salud mental trastornos suicidios lo hemos comentado también en otros foros vinculados a la psicología y que cada vez empiezan más jovencitos y hay que hacer algo para intentar atajarlo porque todo eso tendrá consecuencias en la edad adulta como decías hace falta profesionales con unas habilidades y unas competencias para cubrir esos ámbitos cada vez más necesarios y en unir además de esa facilidad de conciliar la vida laboral y familiar pues hay muchas opciones hablabas tú de ese máster en trastornos del TCA pero también de intervención psicológica en niños y adolescentes psicoterapia también gerontología la necesidad de atender a esas personas mayores neuropsicología clínica son muchas las opciones que unir ofrece para formarse en el ámbito vinculado a la psicología ¿no Andrea? así es sí tenemos la intervención psicológica en el ámbito educativo que también es muy interesante la investigación psicología del deporte gerontología y atención centrada en la persona y las relaciones que sí que comentabas psicología forense el infarto juvenil neuropsicología y bueno y el general máster universitario en psicología general sanitaria que se aquí en España bueno es un requisito para poder ejercer y es un máster muy interesante este TCA sí sí que te importa continúa este de TCA sale nuevo lo hemos empezado a ejecutar ahora en esta última convocatoria y está teniendo mucho éxito porque además sí que adolece la práctica real luego de un abordaje integral ¿no? que se vean pues desde grupos estigmatizados como ser hombre y parecer un TCA que esto en muchas formaciones pues no nos está dando ¿no? es muy importante también como trabajar con los hombres porque tienen ciertas particularidades ciertos colectivos también estigmatizados como trabajar con inteligencia artificial para detectar riesgo eso se está haciendo y también abre las puertas a un futuro profesional diferente entonces bueno desde este máster sí que hemos trabajado arduamente para contemplar todas estas temáticas que hasta ahora no se contemplaban por lo tanto el abordaje debe ser multidisciplinar integral y entender estos problemas como algo multicasual ¿no? son muy complejos que importante lo que comentas ese abordaje integral que se da en este máster en el resto de maestrías por igual esa parte ese componente práctico que también la nueva ley de salud mental en Ecuador también incentiva ¿no? la necesidad de que hagan prácticas de que se formen para poder abordar esa realidad o datos como que solo en Ecuador hacen falta 4.000 psicólogos para atender a los más jóvenes ¿no? son datos que muestran que hay una oportunidad laboral que hay una necesidad de estos perfiles por eso yo te pregunto Andrea ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a esto que no sabe muy bien por dónde ir cómo le convencerías para adentrarse en este fascinante mundo de la psicología y todas las opciones profesionales que tiene de crecimiento pero antes de que me respondas quiero decirle a todos los que nos están contestando comentando en el chat que hemos puesto un link para que podáis consultar todas esas maestrías esa información y que además tenemos descuento de hasta un 60% en esas maestrías así que no dudéis en pinchar en ese enlace que acabamos de poner en el chat y ahora sí Andrea ¿cómo convencerías a alguien que está vinculado al mundo de la psicología o que quiere arrancar para que se desarrolle profesionalmente en él? Estupendo bueno yo creo que es fácil la pregunta tiene fácil respuesta porque es el futuro creemos que por desgracia todos los trastornos en general van a un aumento y como comentaban los compañeros en el foro que me ha resultado muy interesante también por ejemplo la sintomatología alimentaria es una manera de sacar esas problemáticas que una persona lleva y todo va relacionado problemas de sueño el sueño también me parece muy muy importante y bueno en general llevamos una vida muy estresante las redes sociales también están afectando los jóvenes tienen muchos riesgos hay un tema que me parece particularmente interesante que es el consumo de pornografía que estamos viendo también que tiene mucho riesgo y que se está consumiendo a edades muy tempranas también tiene relación con posibles problemas alimentarios por lo tanto bueno es el trabajo del futuro trabajar con las personas ayudar a las personas y abordar todas las problemáticas que nos suponen un reto constante por eso la especialización y dedicarse a algo de una manera pues con mucha sabiduría y con una buena praxis saber lo que hay que hacer en consulta sobre todo para evitar también posible malestar como profesional muchas veces bueno por desgracia tenemos que afrontar que se pueda suicidar un paciente también comentaba el primer ponente el suicidio que ha crecido la tasa de suicidio en profesionales también de la salud por eso también necesitamos capacitarmos para estar preparados para saber cómo tenemos que hacer las cosas para conocer estrategias basadas en la evidencia es decir es una profesión de futuro que tiene una alta empleabilidad pero aparte es necesario formarse de una manera profesional con una universidad eso es así y bueno las puertas que se nos abren luego en esa especialización por ejemplo con el máster de TCA podemos decir que podemos vivir exclusivamente casi al 100% con una consulta especializada en TCA por esa alta demanda si nos ofrecemos como expertos en trastornos de conducta alimentaria y obesidad podemos vivir prácticamente de ello casi cualquier país porque de verdad que faltan psicólogos especializados y también con cualquier maestría de las que disponemos así que bueno animo a especializaros porque hay una una demanda clarísima y en casi cualquier campo de la psicología hay una demanda pero también hay que formarse como decías Andrea con una serie de habilidades de competencias que nos permitan pues ayudar a esas personas que lo necesitan y también saber nosotros gestionarnos y ayudarnos para poder afrontar día a día ese trabajo pues de verdad Andrea muchísimas gracias por habernos acercado todas esas titulaciones os vuelvo a recordar que en ese chat os hemos puesto un link para que podáis conocer mucho mejor todas esas titulaciones de unir y que si aún así os quedan dudas queréis consultar otras cuestiones pues en ese formulario lo rellenáis y un asesor os va a resolver todo ello para saber también hacia dónde podéis enfocar vuestra carrera profesional muchísimas gracias Andrea de verdad por habernos acompañado hoy en este foro unir gracias Ana gracias a todos pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este foro como os decía si os queda cualquier duda si no sabéis muy bien hacia dónde vuestro perfil profesional puede encajar mejor en el mundo de la psicología en ese link que os hemos puesto en el chat o entrando en la página web de unir podéis consultar información de todas esas posibilidades de titulaciones de maestrías que ofrece unir que como bien decía Andrea además esa posibilidad de conciliar la vida laboral y personal para seguir formándonos y seguir desarrollándonos y creciendo profesionalmente muchísimas gracias a todos los ponentes porque creo que nos han aportado mucho en el día de hoy en este foro vinculado al bienestar y al manejo del estrés en situaciones de crisis y antes de despediros yo os quería pedir un pequeño favor que nos contestéis una encuesta que va a aparecer cuando desconectemos para que la respondáis porque todo eso nos ayuda a mejorar porque seguimos haciendo foros para seguir ofreciéndose información y posibilidades de oportunidades laborales de titulaciones de qué está pasando en el mercado laboral y eso nos ayuda a nosotros a mejorar y a seguir trabajando para hacer foros y seguir dando información de lo que está pasando a todos vosotros muchísimas gracias de verdad y hasta otro Foro Unir hasta pronto la vida resulta útil cuando en ella se realizan actuaciones que ayudan a los demás y que nos hacen sentirnos felices a nosotros mucho ánimo con vuestra tarea de servicio a los demás vale la pena que consideréis así vuestra vida y vuestra profesión trabajen no solamente para dar soluciones magistrales a problemas particulares sino trabajen para dar soluciones a pequeños problemas que pueden cambiar la calidad de vida de multitud de personas mi decisión de tomar este máster fue netamente por el tema académico marcó toda la diferencia con la competencia y realmente cumplió mis espectaculares la experiencia de estudiar en UNIR es maravillosa es muy exigente a mí me gusta que me exijan no me gustan las cosas fáciles poder compaginar tus estudios también con tu trabajo es algo que la UNIR te ofrece y por tal razón es maravillosa además de que los contenidos son muy buenos los profesores siempre están dispuestos a apoyar ese equilibrio entre el nivel de docencia y el nivel de tecnología para poder nosotros acceder a la información es espectacular ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio de promover prácticas éticas que beneficien a la sociedad en su conjunto he perseguido este máster casi por cinco años y la oportunidad que te va a UNIR te acompaña la universidad nunca te deja sola yo me siento muy feliz porque es súper complicado para las mujeres indígenas el acceso a una educación de cuarto nivel es un logro tanto personal como profesional este logro se lo dedico a mi mamá ella no tuvo la suerte de estudiar lo hago por mí pero también quiero reflejar este sueño este logro en ella siento un poco de nostalgia para mi papá que no está aquí murió hace un tiempo esperando justamente esta maestría pero en vez de él estaban mis hijos esto es para ella este logro se lo dedico a mi ángel del cielo mi madre que desafortunadamente en el camino se tuvo que ir los primeros exámenes los di con mi bebé en la barriga y los segundos exámenes con un bebé en brazos dedico principalmente a mi bebé tal vez hoy yo no estaría aquí hoy somos fuente de inspiración para quienes nos rodean seamos ese cambio que queremos ver todo es cuestión de unir esfuerzos unir oportunidades yo soy unir yo soy unir somos unir yo soy unir yo soy unir y oh yo soy unir y oh en la barriga la barriga que aforganize paraide